Subpuro amor, subpuro amor, te quiero, te quiero, como te quiero, como te quiero, subpuro amor, yo subpuro amor, yo subpuro amor, subpuro amor, subpuro amor, yo 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 subpuro porque me haces, me haces, me haces, yo sepudo amor, yo sepudo amor, oye ya está, oye ya está, oye ya está, oye ya está.